Yo soy el muñeco, muñeco de trapo, ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco. Los chicos me aprietan, me tiran al suelo, sacuden las piernas, me hacen bailar. Me duele aquí arriba, me duele aquí abajo, me duele el costado y me duele detrás. Yo soy el muñeco, muñeco de trapo, los niños me adoran, ¡qué felicidad! Yo soy el muñeco, muñeco de trapo, los niños me adoran, ¡qué felicidad! Tengo cinco ruedas en mi camión azul, tengo cinco ruedas en mi camión azul. Pero si una rueda pinchara al arrancar, solo cuatro ruedas tendría mi camión. Tengo cuatro ruedas en mi camión azul, tengo cuatro ruedas en mi camión azul. Pero si una rueda pinchara al arrancar, solo tres ruedas tendría mi camión. Tengo tres ruedas en mi camión azul, tengo tres ruedas en mi camión azul. Pero si una rueda pinchara al arrancar, solo dos ruedas tendría mi camión. Tengo dos ruedas en mi camión azul, tengo dos ruedas en mi camión azul. Pero si una rueda pinchara al arrancar, solo una rueda tendría mi camión. Tengo una rueda en mi camión azul, tengo una rueda en mi camión azul. Pero si una rueda pinchara al arrancar, no quedan más ruedas en mi camión azul. Entre las ruinas de un monasterio, se alzan las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. Con el agua sucia de lavar los pies, un esqueleto se hace el café. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. Entre las tibias y los perones, los niños hacen ricos pralinés. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. Entre las ruinas de un monasterio, se alzan las tumbas de un cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. ¡Ua, ha, 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 ha! ¡Ua, ha, 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 ha! Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Los gatitos al lavarse y a su modo engalonarse. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Al pasar su lengua fina por el morro que domina. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Sus patitas remojando piel y orejas atusando. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Y se encorban lentamente simulando ser un puente. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Y presentan enfadados sus bigotes encrespados. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Ron, 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 hacen ron, ron, ron. Hace el gato remilgado y al volver a su tocador. Ron, 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 vuelta a la canción. Llueve y hace sol, las brujas se peinan. Llueve y hace sol, las brujas van de luto. Llueve y hace sol, las brujas se peinan. Llueve y hace sol y hacen un conjuro. Llueve y hace sol, las brujas se peinan. Llueve y hace sol, con rayas en las medias. Llueve y hace sol, las brujas se peinan. 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 Llueve y hace sol, ellas dicen adiós. ¡Adiós! Ladillo a ladillo, construyo un castillo. Tan alto, tan alto, que llega hasta el sol. Y el sol, cuando llueve, se esconde allí dentro para no mojarse con el chaparrón. Ladrillo a ladrillo construyo un castillo tan alto, tan alto que llega hasta el sol y el sol cuando llueve se esconde allí dentro para no mojarse con el chaparrón. ¡Suscríbete al canal!